Hace cuatro años estaba trabajando ya en una radio y bueno, me parece importante tener el título en comunicación. Me quiero profesionalizar, quiero hacerlo lo mejor posible, me quiero superar a mí misma. Y elegí el grado de comunicación por varias cosas que me llamaron la atención, principalmente que era un grado que aunaba el periodismo, la comunicación audiovisual, que es la especialidad que yo quería realizar y también tenía publicidad. Tienes que ahora mismo tener conceptos de la red, de internet, de programación, de aplicaciones, tienes que tener un conocimiento bastante amplio. ¿Qué pasa con la UNIR? Que al ser tres tipos de itinerarios distintos, los que tú aplicas en tu conocimiento global al final, pues ya estás entrando en todos esos campos. Está dirigido fundamentalmente a las nuevas tecnologías. Tenemos asignaturas, TIC, asignaturas relacionadas con escribir para internet, vamos, lo que es fundamental para el futuro de un profesional de la comunicación. UNIR tiene de bueno que tú tienes que hacer prácticas. Estás constantemente haciendo ejercicios, estás escribiendo, estás publicando, entras en foros con tus compañeros. Te da una visión de, no solo de la asignatura, sino de tu futuro de trabajo como va a ser. El que estudia el grado en comunicación, pues está preparado para ser community manager, para mantener una página web, para tener todo el tema de SEO y SEM, vamos, para un montón de profesiones de futuro que incluso a veces ni se conocen. Llevo 25 años trabajando en la empresa privada y es lo que hay. Uno se tiene que poner las pilas y estar con el mundo actual.